Poder Tech Me está olvidando El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este briga aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan a saber que ya te marchas Ay Dios mío, qué bonito toca Poder Tech De Misantla, Veracruz Saludos para Misantla Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Yo sé que era difícil para mí El tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este briga aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan a saber que ya te marchas Cuando se te quieren como te quise Tardar en sanar la herida que me hiciste Hoy he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se te quieren como te quise Tardar en sanar la herida que me hiciste Tu eres la alegría que hay en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Y me encuentro rogaré por tu alma